¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo el análisis del teclado TGLAB, el K-MECA, un teclado mecánico completo retroiluminado. En el unboxing de este teclado vamos a encontrar el teclado mecánico K-MECA, una guía de usuario y por último un extractor de teclas. Como siempre empezamos repasando el aspecto físico del teclado, un punto importante si hablamos tanto de tamaño como calidad de construcción. Estamos hablando de un teclado mecánico completo, es decir, con teclado numérico. Además, con un layout, una disposición de las teclas en español, algo muy de agradecer. Tiene una base de metal con un buen acabado. En general tenemos un teclado que parece muy sólido. El cable de este teclado tiene un acabado mallado, pero no vamos a poder extraer el propio cable. La conexión, evidentemente, es USB. En la parte trasera también añaden unas patas para alzar el teclado, haciendo así que tenga una altura considerable. El teclado también incorpora su propia retroiluminación, una iluminación LED no muy potente. Esta retroiluminación no es RGB y por ello no vamos a poder cambiar el color de la iluminación a nuestro antojo. Como he dicho hace un momento, este teclado no tiene una iluminación muy potente. Quizás sea porque han montado los LEDs por detrás del propio switch, haciendo así que pase muy poca luz a las teclas. De igual manera, este teclado incorpora distintos perfiles de iluminación. Algo que ya sabéis que yo no le doy mucha importancia, pero está incorporado y está bastante bien saber esto. Ahora vamos a ir a por el punto más importante de este tipo de teclados mecánicos. Los switches. Los switches que monta este teclado son unos Gixxian Blue. Como os imagináis, estos switches azules son clicky. Es decir que por cada pulsación va a generar un clic que en la mayoría de casos es agradable. Ahora agárrate fuerte. En este caso pues no es agradable este clic. Tenemos unos switches de bastante mala calidad. Desde aquí te voy a decir que no compres teclados con este tipo de switches. Son unos switches donde los dos pasos del clic están tan diferenciados que incluso cuesta escribir con él porque parece que se atasque. Esto hace que toda la calidad de construcción se vaya al traste. La calidad de los switches no están a la altura y esto hace que escribir de manera fluida sea muy muy difícil. Como ya he dicho, es difícil escribir en este teclado, ya sea por la calidad de los switches, ya sea por calidad de los propios keycaps, las propias teclas. Además de que los estabilizadores de las teclas grandes como es el espacio, el shift, etcétera, no es de muy buena calidad y hace evidentemente que esto dificulte el poder escribir de manera fluida. Un punto muy importante, aunque no escribamos mucho, algo vamos a escribir al final del día. Aparte de jugar, que es también que hace que tengamos un clic bastante bastante difícil e incómodo. Así que poquito más, vamos a por mi conclusión final de este Key Mecha de TG Lab. Ya vamos con la conclusión final de este Key Mecha. Este teclado mecánico que he estado probando por unas tres semanas, casi un mes prácticamente. Y bueno, vamos con la conclusión final. Me jode bastante decir esto, pero bueno, hay que decirlo. Hay que decir la verdad como siempre en este canal. Estamos enfrente de un teclado mecánico caro que no presenta una calidad suficiente como para tenerlo en nuestro escritorio. Vamos a empezar por el principio, esta conclusión. Primero tenemos una presentación bastante adecuada y tenemos una construcción en general bastante decente, sobre todo si pensamos que estamos pagando unos 70 euros por este teclado. En cuanto entramos a escribir, en cuanto entramos a mirar los switches, son de una calidad pésima. Me atrevería a decir que son pésimos estos switches y es algo que no recomendaría. Llevo unos switches, como ya he dicho, unos Jixian Blue que realmente no molan nada. No hacen un ruido agradable como si hacen otros switches con ese clic agradable. Este no es el caso. Lo que me cabrea de este teclado básicamente es el precio. El precio que tiene, unos 70 euros. Me da igual que tenga disposición española. Me da igual que tenga switches azules porque realmente es un desastre escribir con este teclado. Ahora bien, el punto de esta conclusión básicamente es que yo no pienso en mí sino pienso en vosotros. Yo soy un enfermo mental que tiene aquí 30 teclados mecánicos aquí en la oficina y los pruebo todos y voy cambiando entre ellos porque me gusta y soy un obseso de los teclados. Pero yo sé que vosotros si tenéis 70, 80 euros os vais a comprar un teclado y os puede durar 4 o 5 años o más años este teclado mecánico hasta que os canséis de él y os compréis otro. Bien, el punto de esto es que cuesta 70 euros este teclado. Para ello os recomendaría que no os compréis este teclado y si que os compréis por ejemplo más o menos por el mismo precio un Logitech G213 que aunque no sea un teclado mecánico como tal funciona realmente bien. Otros teclados que aproximadamente tienen el mismo precio de este KMK sería el Logitech G610 con Orion Brown con unos Cherry Brown que realmente vale muchísimo más la pena y solo te cuesta unos 19 euros más que este teclado mecánico. También tenéis otros teclados muy buenos como el Thermaltake Poseidon Z que es un teclado muy muy bueno. Podéis iros también a Razer que en experiencia de uso en escritura y demás es muchísimo mejor que este KMK. Podéis iros a teclados mecánicos chinos que cuestan 39 euros que tienen uno Temu Brown, tienen un Zordo Black, etcétera que son también mejor que este teclado mecánico. Y para acabar ya os digo que una de las cosas más importantes aparte de la construcción que ya hablaré más a fondo en un futuro de esto son los switches elegidos. Elegir unos buenos switches es muy importante amigos y bien como recomendación yo recomendaría siempre que miráis 6 más o menos como mínimo unos switches Kyle hasta los Gateron, hasta los Cherry o Temu incluso unos Zordo. Así que un poquito más esta es la conclusión final de este KMK. No os compréis este teclado porque realmente no me ha dado la chispa, la excusa esa de decir vale pues sí vale la pena o es que no vale la pena. Lo siento mucho pero no vale la pena. TGLab tiene unos buenos ratones o al menos los que los que he probado están bastante bien pero este teclado es desastroso lo digo desde ya. Así que un poquito más espero que os este análisis esta conclusión. Nos vemos en más vídeos y poquito más os recuerdo que yo soy Gabriel me podéis seguir en mis redes sociales ya sabéis twitter instagram facebook etc etc y no olvidéis de suscribiros a este canal. Nos vemos en más vídeos. ¡Suscríbete al canal! QC Gracias por ver el video